Dios te bendiga hermano, amigo, en esta preciosa noche. Quiero decirte que hay un Cristo de la gloria que te ama, que te aprecia. Simplemente ven a los pies de Él, levanta las manos y dile, Cristo, sálvame, Cristo, sálvame, Cristo, sálvame, Cristo, sálvame, Cristo, sálvame, Dios los bendiga y Dios les guarde, alabado sea el Señor.